saludos amigos como están aquí su amigo es hermano jorge luis hoy limpie un poco el tanque cambié le quite la bomba web maker largo que tenía que ya tiene varios años por alguna razón me hacía burbuja y entonces decidí probar con las dos bombas nuevas que tengo una cada lado y tiene un poco menos de fuerza el movimiento pero me parece que es mucho más cómodo para los corales ahora estuve mirando el movimiento y me parece que quedó mejor tal vez agregue más adelante otra más es posible a lo mejor depende de cómo lo vea pero por el momento me parece que quedó bastante bien pues en este momento ya lo único que estoy haciendo es usando el stn x de triton todos los días durante unos 21 días ese producto lo que hace es controlar también las colonias de bacterias y patógenos tratando de nivelar otra vez si eso era el caso uno de los casos que podría haber causado algún problema con los corales pues estoy solamente esto lo estoy haciendo por prevención es un producto que realmente no afecta ni a los peces ni realmente a los corales sino que trabaja directamente con las colonias de bacterias y patógenos y microbios no para controlarlo y que no siga atacando el coral he visto en un coral he visto una línea es cuando por ejemplo cuando ellos dejan de morirse cuando deja de morir el tejido y comienza a tratar de volver a crecer pues hace como una línea tratando vamos a verlo verificamos con unos días más tal vez una semana ustedes saben que todo esto es muy lento pero me parece que es posible que se haya detenido el el problema espero que si por lo menos en algún coral no sé en los demás hay que seguir dándole tiempo a ver si ya por lo menos se detiene el problema en unas semanas más voy a hacer una prueba de icp voy a hacer las dos a la misma vez para enviarlas a la misma vez la de endoc y la de cipi para tener los resultados básicamente el mismo día tenerlos los dos y de ahí ver cómo estamos a esta vez y pues según los resultados pues si hay que corregir pues corregir algo yo creo que esta vez que los resultados los nuevos resultados estén listos imagino que la corrección será mínima también mandé a buscar los productos de tropic marines que quiero probar mandé a buscar uno primero que se llama n p plus ese producto básicamente añade fósforo y nitrógeno con carbón en un radio básicamente balanceado no y quiero probarlo quiero probarlo y comenzar a hacer las pruebas de fosfato y nitrato a ver básicamente cómo trabaja después que consiga lo que lo que quiero pues hay otro producto más de tropic marines que se llama bacteria balance que realmente ese lo que haces también trabaja muy parecido pero ese lo que haces realmente es nivelar por si hay algo que todavía no está en el radio uno con el otro pues nivelar igualmente nivelar el nitrógeno y el fósforo eso lo voy a mandar a buscar más adelante no son no son caros son bastante yo lo encuentro en bastante buen precio básicamente con el envidia y demás me costó el n p plus me costó 20 dólares el otro costará 20 y pico de dólares no quise mandarlo a buscar los dos porque entiendo que necesito uno primero y una vez pues consiga mantener los nutrientes este en balance otra vez por el momento se ven bastante bien según las pruebas de triton pero hicimos un cambio como le comenté hicimos un cambio de 50 galones y eso tiene que cambiar los parámetros los parámetros de nitrógeno y el fósforo y el carbón igual entonces ya no quiero usar más los productos de browel ni quiero usar el no box por ahora tengo todavía ahí pero realmente quisiera tener algo que tuviera un poquito más de control y de mejor calidad por eso quise tratar quiero tratar el de tropic marín que es una buena compañía realmente pues nada básicamente la limpieza de hoy un poco más se ve bastante bien se ve bastante clara el agua le falta un poquito más tal vez vuelva y le cambie el carbón le puse un poco de carbón activado de red sí veremos en unos días darle unos días a ver si aclara más todavía y si no puede volver a cambiar el carbón pero por el momento se ve todo bastante bien los peces están bien el flow como dije creo que se mejoró y pues nada vamos corrigiendo vamos arreglando como siempre siempre hacer un cambio por el momento no quiero meter la mano ni hay un corral ahí en el piso en el fondo no del tanque pero no he querido todavía meter la mano para pegarlo ni nada voy a esperar unos días y entonces vuelvo y lo pego a la piedra estoy tratando de no meter la mano en el tanque dejarlo tranquilo hoy le cheque la sal corregí un poco sigue dosificando el calcio está en 9 el calcio está en 450 y el magnesio está en 1400 lo subí porque traito me sugiere que lo que lo suba y estuve también escuchando sobre el CEO básicamente creo que el CEO o una persona encargada de tropic marines en una entrevista y entonces este realmente me parece que me parece que es buen producto un buen producto y y entonces nada vamos a esperar ahora a que los corales salgan del estrés que realmente puedan recuperarse otra vez tengo fe de que sí de que porque yo he pasado a situaciones similares anterior ahora me parece que podemos tener un poquito mejor control con las pruebas de ICP de Triton así que bueno vamos lo seguido lo sigo manteniendo en en comunicación que quiero darle las gracias a los muchachos que del grupo que se han comunicado conmigo que me han felicitado que que me han dado sugerencias y realmente me dijeron George algunos de ellos me dijeron deja el tanque ya como está los 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 resultados de Triton se ven bastante bien deja el tanque tranquilo tienen razón eh vamos a dejar el tanque ahora que se recupere y pues no meterle tanto la mano y no hacer nada más dejarlo tranquilo limpiar los cristales eh eh sigue la dosificación la dosificación sigue automática así que bueno eh hasta ahora vamos a darle vamos a darle una oportunidad al tanque a que se a que se establezca un poquito más y y ya y eso es todo ahora hay que esperar tener paciencia y esperar bueno amigos un abrazo y gracias por los comentarios gracias por el apoyo eh esa es la idea de de este canal eh que podamos comunicarnos y podemos ayudarnos unos a otros eh y darnos sugerencias según las experiencias de cada uno un abrazo amigos gracias por todo